Aquí está la playa. Hola, a todos los niños y las gracias. En el show. Hola, a todos los niños. Liceo Isabel Laca. Hola, al colegio. Palabras de bienvenida a cargo de la área de la educación Fundación Número, quien da apertura al programa de escuela activa urbana en el Icero. Inducción de escuela activa urbana. En cada sesión invitamos a todos los niños y las niñas. Felicemos sus negros hacemos, que retone su trabajo. A nivel educativo, informativo. A nivel educativo, informativo, tres años. Allá intento una obra de 70 años. Social, don Álvaro. Muchas gracias a la oficina de prensa. Este año y en el futuro, hemos dado resultados muy buenos. Ahora vamos a invitarlos también a las aulas de Cáceres. Hoy para sus niños. A todos los padres de Cáceres y a los estudiantes que nos acompañan hoy. Estamos verdaderamente en el colegio. Vamos a tener, a partir de hoy, un modelo. Que sepan que valores, pero que también apretan lo que tienen que apretar. Es una mejor compañera. A partir de hoy, nos estamos empezando a contribuir en el poder empezar a trabajar con él. Espero que lo van a hacer aquí a mi casa. En participar, tienen que hablar con el jefe de oración de sus compañeros. Sabemos que en principio todo, en general, los pasos, los que hicieron los informes de trabajo que no se hicieron. Álvaro Omaya, funcionario de la Secretaría de Educación de Manizales y que está también en el acompañamiento de Escuela Activa Urbana. Cuatro colegios más se vinculan la importancia para el municipio y el éxito que el modelo está generando para los estándares de calidad educativa. Para la Secretaría de Educación es un orgullo presentar hoy cuatro nuevos colegios que se unen al proyecto Escuela Activa Urbana, un modelo pedagógico nuevo e innovador que funciona en alianza con la Fundación LUCER y que a partir de este momento empieza a funcionar con todo el rigor, con mobiliario nuevo, con guías nuevas y aspiramos que unos 3.000 estudiantes se beneficien nuevos de este proceso y alcancen muy buenos resultados como lo han demostrado los demás colegios que funcionan con la metodología. Los resultados que ha dejado el modelo son excelentes en términos incluso de los estándares de pruebas que se realizan en el país. ¿Cuál es, digamos, la herramienta principal? ¿De qué se trata la Escuela Activa Urbana? Pues inicialmente el modelo lo que pretende es movilizar la capacidad intelectual de los muchachos, que ellos mantengan en constante creatividad, que trabajen en mucha armonía, que participen activamente de todos los procesos que se llevan en el aula y eso definitivamente desencadenan los procesos mentales que les ha permitido tener mejores desempeños en pruebas internacionales. Recientemente en pruebas PISA logramos tener resultados por encima de colegios privados de Bogotá, Medellín, Cali e incluso de los otros colegios de Manizales que presentaron las mismas pruebas. Doctora Aura Lucía Naranjo, rectora del Liceo Isabela Católica, felices estamos los manizaleños de que se sigan vinculando instituciones a modelos tan efectivos como la Escuela Activa Urbana, pero ¿cómo están ustedes? ¿Con qué entusiasmo para emprender este gran red? Bueno, como lo manifestaba ahorita, nosotros estamos de fiesta. En estos 73 años de vida del Liceo, este es un acontecimiento muy importante, lograr la vinculación de la Fundación Lúquer a través de su programa de Escuela Activa Urbana y de la Alcaldía de Manizales, pues a todos los programas que tiene el Liceo. Tener la posibilidad de ofrecerle a nuestros estudiantes y a los padres de familia otras opciones académicas, pedagógicas, de experiencias, de formarlos en liderazgo, de aprender un trabajo colaborativo, de mejorar la convivencia escolar, creo que es un regalo muy importante para todos. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan también de este proceso, de las entidades que están articuladas y cómo han visto, digamos, también los procesos de las otras instituciones que ya llevan varios años? Bueno, en relación con las otras instituciones, hemos podido observar en ellos logros muy importantes, sobre todo en los resultados de pruebas de Estado, en los resultados de pruebas PISA. Nosotros soñamos también con mejorar esos resultados nuestros en estas pruebas y crecer en la parte de convivencia escolar. Santiago Izaza, director del área de educación de la Fundación LUCER, los manizaleños cada vez más felices con modelos como Escuela Activa Urbana, que sigue generando grandes éxitos para el municipio, en referencia con el resto del país. ¿Cuatro nuevas instituciones? ¿Qué significan y cómo se va a ir articulando con las instituciones que ya estaban en mano? Bueno, bueno, muchas gracias. Pues estamos, como dices tú, felices con Escuela Activa Urbana, empezando en cuatro nuevas instituciones educativas, hoy especialmente empezando con el Liceo Isabel la Católica. La idea es llegar este año a 15 instituciones educativas en total. Eso quiere decir que vamos a tener cerca del 35% de las instituciones educativas urbanas del municipio de Manizales. Esto es un dato histórico. Si sumamos estos colegios con los colegios que tienen Escuela Nueva en el área rural, quiere decir que ya vamos a tener más de la mitad de las instituciones educativas del municipio con un modelo inspirado en las pedagogías activas, donde estamos buscando que los niños tengan unos mejores procesos de aprendizaje, unos mayores niveles de participación, de autonomía, de liderazgo, de procesos de democracia. Y esto implica que estos colegios van a empezar a mostrar unos resultados positivos, como ya lo ha venido sucediendo con los resultados de las pruebas internacionales PISA. PISA es la prueba, digamos, que ahorita en el mundo está mandando la parada en términos de calidad de la educación. Mide las competencias del ser humano cuando cumple los 15 años para ver qué tan preparado está para enfrentar el mundo globalizado. Se miden competencias en matemáticas, ciencias y lectura. Y los colegios de Escuela Activa Urbana han mostrado que tienen en promedio más de 10 puntos de diferencia con colegios públicos de Manizales, de Medellín, de Bogotá, de Cali, incluso mejores resultados que los colegios privados de Cali. Entonces esperamos que esta metodología nos ayude mucho en el mejoramiento de la calidad de la educación de la ciudad. La situación es que vamos a, como se van a hacer, todos los que acabaron, el bombón, corazón, los que acaban, el bombón. Aquí están todos, su bombón, ¿listo?